¡Hola niños y niñas! Espero estén muy bien en sus casas. Mi nombre es Valesca Morales, soy profesora de Educación Física y hoy les tenemos preparada una excelente cápsula. Se vienen las fiestas y lo único que queremos es celebrar y disfrutar en familia. Y para eso les tenemos preparados unos juegos y retos muy divertidos para que ustedes puedan jugar, crear y disfrutar en su casa junto a sus seres queridos. Así que ahí va la cápsula para que ustedes la puedan tener y realizar en sus hogares. Recordar que este es un programa impartido por el gobierno regional y para eso les damos las gracias. Podemos ver estos fabulosos cápsulas en sus hogares. Así que estén muy bien, nos vemos la otra semana. Así que disfruten. ¡Hola! Esta semana tenemos muchas cosas preparadas para ustedes y hoy es el día de los desafíos. Y para eso necesitamos un rollo de papel higiénico y una silla. Así que ¡atentos! Muy bien, ahora te toca a ti. Le damos zapatillas, así que ¡atento con el desafío! Ahora te toca a ti. Necesitamos una pelotita de calcetín. Vamos a mantener el equilibrio. ¡Atentos con el desafío! Muy bien, ahora te toca a ti. Y hoy es el día de los desafíos, así que vamos con el nuestro. Para eso necesitamos cuatro lápices, ¿ya? ¡Atentos con el desafío! ¡Gracias! 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 Ahora se toca a ti. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.